a eso y no quiere acaparar otras cosas. También dice que lo tome con humildad, no creyéndose superior a los demás. Aquí hay un tema que está muy poco espinoso en nuestro país porque las autoridades de nuestro país que están para servirnos suelen agredir a los civiles. También los civiles que se creen con cierta autoridad y tienen armas de fuego suelen agredir a los militares. Yo hago un llamado a toda nuestra población. Muchas vidas ya se han perdido por el hecho de creernos superior a los demás. Cuando usted tiene un rango, ese rango es para servir. Cuando usted no lo tiene, debe respetar las autoridades y más si tiene razón. Señores, la vida es un bien que Dios nos presta. Y una vez usted mata a una persona, su familia con llanto, con dinero, con todo lo que usted pueda dar, esa vida no va a volver. Entonces es un llamado a la conciencia en este día. Si usted está llamado a algún cargo, a militar, el presidente, sea quien sea nuestro país, que tenga cualquier rango, úselo con humildad. Trabaje para el pueblo porque para eso usted es llamado. Personas que están en la calle, civiles, tratemos con respeto a las autoridades porque merecen nuestro respeto, aunque estén hechas o aunque trabajen para servirnos. Si hay un respeto mutuo, se evita perder todas las vidas o se hubiese evitado perder todas las vidas que se han perdido. Entonces, tratemos de andar con prudencia, siendo humildes, dedicándonos a lo que nos corresponde y respetándonos los unos a los otros. Siempre le digo a mi hijo mayor o le decimos en casa, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy buen resto del día, Dios les continúe bendiciendo y damos paso a Matutino TV con Genchizuero, Tomás Castro y Santiago Cuesta.